Pero vayamos a nuestra tierra, a Castilla y León. Nosotros desde el año 88 vivimos una situación en la que cada año mueren más personas de las que nacen. Estamos preocupados por la despoblación. Entonces el que haya medidas en favor de la vida, evidentemente con el respeto a la conciencia de todo el mundo, que haya medidas en favor de que nazcan más niños en nuestra tierra, en principio parece una buena propuesta que a todos debería de alegrarnos, partiendo de acoger que el aborto es un drama y que no podemos frivolizar a nadie, ni los que están a favor ni los que estamos en contra con una situación de tanto sufrimiento. Pero ese drama no puede resolverse sin más diciendo se trata de un derecho, sino en muchos casos se puede tratar de un conflicto, que es preciso regular seguramente. Pero siempre, siempre, siempre diciendo que la vida, la vida es sagrada, que la vida merece ser protegida. Es tan difícil ponernos de acuerdo en esto y que ante una mujer embarazada que piensa que incluso el aborto puede ser la solución a sus problemas, ¿no sería mejor preguntarle qué necesitas? Porque lo mismo hay cuestiones sociales, porque lo mismo cuando se habla estos días de chantaje emocional, lo que hay a veces son chantajes laborales. Hay reglas del juego de nuestra economía que presionan en favor del aborto. Hay situaciones de vivienda que presionan en favor del aborto. No podemos separar las cuestiones de la llamada moral personal de las cuestiones de la llamada moral social. Desgraciadamente, incluso lo veo, querido Carlos, en vuestra mesa de tertulias en estos días. Se habla de los derechos de la mujer ya como una cuestión consolidada, los derechos, y me imagino que incluyendo en esos derechos el derecho al aborto. Y francamente, no podemos pensar ni aceptar que el aborto pueda ser un derecho. Siempre un drama, siempre algo necesario a abordar, desde la ayuda a las mujeres, contando también con su propia familia, y desde el deseo de que una vida humana pueda alumbrarse, especialmente en una tierra que lleva 35 años, enterrando cada año a más personas de las que nacen, a muchas más personas de las que nacen. ¡Gracias!